¿Pero qué le pasa, señora? ¿No se da cuenta que pudo hacerle daño a mi bebé? ¿Cuál bebé? Ay, señora, ¿a qué le fallan los ojos o qué? ¡Gran día! ¡Gran día! ¿Cuál de los tres? ¡Yo no vi nada! Esos accidentes son muy imprudentes. Amor, ¿todo está bien? ¿Sus Leonardo? Y mi amor, ¿está todo bien? La niña también está bien. Cielo, ¿y no quieres que le compren una sandía a la señora para que así te pase el susto? Disculpe, señor. Lo que pasa es que ya vendí la última que me quedaba. Entonces no me ofrezcas cosas que no tienes. Esos vendedores de ahora solo pasan engañando a los demás. ¿Acaso tú no engañas a la gente distiéndote de esa manera para dar pena y que te compren? ¿Qué te pasa? A mí no me faltes el respeto. ¿Sabes qué, mi amor? Vámonos de aquí. Yo estoy harto de esta gentusa sin educación. Ven, espéramos. ¿Pero por qué le hará eso? ¡Pobre señor! ¿Y tú por qué tienes que meterte en los problemas de los demás? Bien. Con permiso. ¡Ay! ¿Esta es la cartera? ¡Dónde la señora! ¡Tengo que alcanzarla para devolverle! ¡Señor! 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 Venga, te lo invito a ver Amor, revisa si no te falta nada Esa señora no me da buena impresión ¿Qué es mi amor? ¿Cómo no te preocupes? ¿Pero es que acaso piensas que yo soy una latina? Justamente Que no confió para nada en la gente como tú ¿Hasta de todo mal agradecido? Ay, ya, ya mi amor Mejor porque no nos vamos Ya estoy harto de esta señora Y gracias Mi amor ¿Qué te parece si tú te adelantas y Yo te alcanzo a mes Voy a ir a comprar algunas cosas para un bebé Está bien cielo Pero dime que no les va a pasar nada a ustedes dos Tranquilo mi amor Nosotros sabemos cómo cuidarnos Ok Cuidado Nos vemos en el mismo lugar de siempre Ok Ok ¿Qué? ¿Qué se están haciendo? Yo sabía que esa señora la estaba engañando Y que la haya ayudado No era coincidencia Aparte lo está engañando Me emociona mucho saber que pronto estarás conmigo chiquita Serás la consentida de papá sin lugar a dudas Y como ya falta poco para que nazcas Me emociona tanto saber que pronto te tendré en mis brazos Mi amor Te tengo una sorpresa ¿Y ahora qué? Mira Esto es para ti Sabes muy bien que el olor a rojos me provocan un asco Además Estoy molesta contigo Llegué a casa y no había nadie Sabes muy bien que no me gusta estar sola Mi amor Lo siento mucho Debo haber olvidado de eso Pero para que no te sientas tan sola Te traje el compañero Ven Pasa Adelante Amor Como sé que estás en tus últimos meses de embarazo La traje de ella para que te ayude con los aceres domésticos Así tú solo puedas descansar Qué lindo Mucho gusto Yo sé El gusto es medio ¿Sucede algo? Bueno Bueno Aquí yo quiero que tú cumplas con todas las referencias que me dieron de ti ¿Sí? Y hagas bien tu trabajo No se preocupe señor Su esposa queda en muy buenas manos Perfecto Bueno mi amor Yo tengo asuntos que resolver ¿Sí? Otra vez usted señora No se cansa de molestar Lárguese Ay no señor Tiene que escucharme por favor No se cansa de decir mentiras acaso No señor Verá Yo tengo que contarle algo Y usted me lo va a agradecer A ver señora Vamos conmigo Quiero que me aclare estas dudas de una vez por todas Acérquese Jocelyn Mi vida Ya traje a esta señora Y me están diciendo que tú me estás mintiendo ¿Cómo puedes traer a esta señora aquí? ¡A difamarme! Es que estoy cansado con tantas historias que inventa O sea que yo estoy mintiendo Si yo misma con estos ojos miró los vi Luisa creo que tenemos que alejarnos por un tiempo Fernando está sospechando de algo Lo que tú tienes que hacer es tratar de controlar a tu esposo Porque siempre tengo que estar yo ahí para rescatarte Y haciéndome pasar como vendedora de San Diego ¿Y tú crees que por ahí no es fácil? Pues tienes que soportar más Para adueñarnos de todo lo que tiene tu esposo Es que yo ya no puedo más Y no aguanto el peso de esta mentira O sea que ¿Tú me estabas poniendo los cuernos? Y eso no es todo señor Bien ¿Qué significa todo esto? Aquí viene a su bebé No, no mi amor Yo si estoy embarazada Mi bebé Siento que me da pataditas en mi estómago Ven, dame tu mano Siéntelo Lo que tú tienes es embarazo psicológico ¿Cómo pudiste mentirme tanto tiempo, Jocelyn? No mi amor, no No digas eso Le hace daño a nuestro bebé Mi amor, no escucho Ay señora Bravo, bravo ¿Qué buena crees ustedes? ¿Ya pareces esas mujeres que ralen en esos nerviosos que escriben en Facebook? Con permiso señores Me voy a limpiar la habitación Ey, ey Tú, espera Tú Tú eres la chica que estaba con la señora en el parque Señora Usted me está confundiendo ¿Ustedes dos? No, 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 no Mi amor Ahora todo tiene sentido Si tú eres la que nos estaba ofreciendo sandías Y nunca me vendiste ninguna No puede ser ¿Cómo puede ser tú? No, 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 mi amor El meterme con ella Siempre me... El embarazo ¿Pero de qué embarazo hablas? Señora Ella fue la que creó todo este plan Para nosotros quedamos con su fortuna No puedo creerlo Ahora dime ¿Qué te va a ofrecer tu amante? Cuando conmigo lo tenías todo No te faltaba nada en esta casa ¿Sabes qué? No quiero saber nada de las dos ¡Lárguense! ¡Fuera! ¡Desaparezcan de mi vista! Tranquilícese, señor Usted suerte No llore Mira, quería ofrecerte unas sinceras disculpas Por tratarte como lo hice Realmente no te lo merecías Porque lo único que querías decirme Era la verdad Está bien Yo le perdono Pero... No me tengo que ir Yo también No, no te vayas Mira, ahora que mi ex esposa se fue No tengo a alguien que me ayude aquí Con los ejeseres de la casa ¿Te gustaría trabajar aquí conmigo? Claro que sí Por supuesto Yo le ayudo Muchísimas gracias Nadie merece ser engañado ni traicionado Si tú ya no eres feliz en esa relación Sea honesto Y termina Y no hagas daño a más personas Si tú ya no eres igual No te lo hacías No me olviden Si tú ya no eres